Buenos días a todos. Bienvenidos a recital sobre Miguel Hernández que los alumnos del Instituto han preparado para todos vosotros. Antes de presentarlo me gustaría dar las gracias a todas las personas que han colaborado y han hecho posible que este proyecto que empezó a fraguarse allá por noviembre haya ido tomando forma hasta llegar hoy aquí. Gracias a Pablo y a Chavero por dedicarnos generosamente su tiempo. A María José, Carlos, Sandra y Laura por poner voz a los versos del poeta. A nuestras narradoras Sara y Natalia y a Gabriel en el papel de Miguel Hernández. A todos los que recitan Julio, Mario, Ángela, Sara, Jorge, Carmen, Alicia, Belén, Marina, Manuel, María, Ada, Beatriz, Aurora, Isabel, David, Noelia y Nazaret. Gracias a los niños de segundo de primaria del colegio público y a sus maestros Estrella y Andrés. Y sobre todo gracias a Rafa que se ha convertido en el alma del recital. Para todos ellos por favor, un fuerte aplauso. Miguel Hernández y Laver nace en la localidad alicantina de Orihuela el 30 de octubre de 1910, en el seno de una familia humilde. Antes de cumplir los cinco años, la familia se traslada a la que habría de ser su casa definitiva en la calle de arriba, donde hoy, como hemos visto en el vídeo, se halla la casa museo del poeta. Allí encontraremos los objetos y lugares a los que Miguel recurrirá tantas veces. El limonero, el pozo, el patio y la famosa higuera de... Volverás a mi huerto y a mi higuera por los altos andames de las flores. Pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Miguel asiste a las escuelas para pobres del Ave María. De allí pasa al colegio de Santo Domingo, donde conoce al que va a ser su mejor amigo, Ramón Sigé. Los jesuitas le facilitan plaza gratuita para que estudie, dadas las grandes condiciones que presenta el adolescente. Pero su padre, un típico hombre autoritario de la época que ni siquiera sabe firmar, lo saca del colegio y lo pone a trabajar. La decisión de Miguel Padre supone un mazazo para el muchacho, que sufrirá la humillación de pasar diariamente con las cabras por delante de sus compañeros de colegio. Nada de lo que a otros niños les estuvo siempre asegurado fue fácil para él. Nada de lo más elemental. El papel, la pluma, la tinta... Al infortunio de un destino necesariamente cruel, había que añadir la radical e intransigente actitud del padre del poeta, empeñado en no facilitarle la educación que necesitaba. Una lucha desatada que se empeñó en no perder nunca y que lo llevó a seguir leyendo pese a las explícitas prohibiciones de su padre, aunque fuera escondidas. Leerá en cualquier sitio, de noche a la poca luz de una bombilla o de un candil, o cuando salía con las cabras al campo llevaba siempre un libro guardado en el zurrón. Algunos de ellos los sacaba de la biblioteca pública o se los prestaba el vicario de la diócesis de Orihuela, Luis Almarcha, que será la primera persona que repara en sus extraordinarias cualidades poéticas. De ese tiempo y de las lecturas de las que se fue nutriendo en esos años de formación, se advierte ya en el primer Miguel, un muchacho de acento pastoril que educa su oído en los romances tradicionales, en Gabriel y Galán, y en una amalgama de voces entre las que resuenan poemas y textos de nuestros líricos del barroco, de Becker, de Rubén Darío y de su admirado Juan Ramón Jiménez. Quizás el recuerdo de una infancia desarraigada fue lo que inspiró, años más tarde, el poema El niño Juntero, en el que el poeta nos presenta la figura de un niño que, como él, se ve obligado a trabajar desde pequeño. Estalla el dolor y la indignación de Miguel Hernández, que nos plantea una pregunta. ¿Quién salvará a este chiquillo? Y le sigue inmediatamente su respuesta. Solo los hombres que antes de ser hombres son y han sido niños junteros. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido, por el yugo Nace como la herramienta a los golpes destinados de una tierra descontenta y un insatisfecho arado Nace como la herramienta a los golpes destinados Y siente la vida como una guerra y a dar fatigosamente en los huesos de la tierra Contar sus sueños no sabe y ya sabe que el sudor Es una corona grave de sal para el labrador Empieza a sentir y siente la vida como una guerra A fuerza de golpes fuertes y a fuerza de sol bruñido Con una ambición de muerte despedazón pan reñido Y como raíz se hunde en la tierra lentamente Para que la tierra inunde de paz y pan en su frente A fuerza de golpes fuertes y a fuerza de sol bruñido Y salvar a ese chiquillo menor tu grano de avena De donde saldrá el martillo que tuvo de esta cadena Que salga del corazón de los hombres jornaleros Que antes de ser hombres son y han sido niños y enteros Que salga del corazón de los hombres jornaleros Que salga del corazón de los hombres jornaleros El 14 de abril de 1931 se proclama la Segunda República Miguel está ansioso por comerse el mundo Y en diciembre de ese mismo año viaja a Madrid Gracias a una colecta realizada por su amigo Ramón Sigé También colabora la madre del poeta a espaldas del padre El poeta pastor, como se lo conocerá en los círculos literarios de la capital Lleva bajo el brazo una carpeta con poemas Y una carta de recomendación que le proporciona Ramón Sigé Para Concha de Albornoz, hija del ministro de justicia Miguel se hospeda en una pensión barata Pero pronto se le acaban los ahorros que había logrado reunir El campesino moreno y exótico El inocente y bondadoso poeta Que llevaba alpargatas y pantalón de pana No consigue introducirse en los círculos literarios De todos aquellos poetas del 27 Solo él pasó hambre al llegar a un Madrid En el que se le cerraban todas las puertas Y en el que daba vueltas por las calles con el estómago vacío Y con una carpeta de versos esperando ser recibido por alguien importante Esperando a que apareciera en alguna revista uno de sus poemas A que le llegara un giro con algo de dinero Pero que le permitiera prolongar un poco más la espera Pero nada de eso llegó Y Miguel se vio solo Deambulando por las calles de Madrid Ya todos sabéis lo solo que yo voy ¿Por qué voy tan solo? Andando voy tan solo yo y mis hombres El 15 de mayo de 1932 Miguel Hernández tiene que volver a su pueblo Durante el siguiente año y medio que pasa en Orihuela Ya no vuelve a trabajar como pastor Comienza a ganarse la vida como pasante en una notaría Y se concentra en la escritura Pese al quebranto moral que pudo suponerle su primera estancia en Madrid Miguel regresa a su pueblo con las ideas literarias renovadas Con la luna como símbolo Se embarca en una poesía hermética De sintaxis e imágenes complejas Influida por poetas barrocos Entre los que destaca Luis de Góngora El 20 de enero de 1933 Publica su primer libro Perito en lunas Un conjunto de 42 octavas reales Que describen objetos usuales y humildes Pero con una elaboración metafórica tan barroca Que resultan herméticas En este libro el poeta demuestra estar en posesión de una técnica literaria Maneja la perfección, la metáfora y otras figuras retóricas Ha creado su propio sistema de equivalencias Ha sabido cifrar por medio de unas claves propias Un lenguaje poético que los críticos tienen la misión de descifrar Y eso es precisamente lo que os proponemos a continuación En las siguientes octavas Miguel nos describe Un huevo frito y una sandía ¿Sabríais decirnos con qué poemas se corresponde cada uno? Estío Postre al canto Tierno drama del blancor del mantel en menoscabo Conforme con la luna más Se inflama En verde plenilunio Desde el rabo Pero cuando el cuchillo le reclama Los polares cerquillos Tiene al cabo Para frescas hacer Claras las voces Un rojo desenlace En verde negro de hoces Coral Canta una noche por un filo Y por otro Su luna siembra Para otra redonda noche Luna clara La más clara Con un sol en sigilo Dirigible Al partir llevado en vilo Si a las hirvientes sombras no rodara Pronto Un rejoneador galán de pico Iría sobre el potro en abanico ¿Lo habéis averiguado? A finales del 34 Miguel viaja de nuevo a Madrid Lleva consigo Un nutrido fajo de poemas Y su auto sacramental Quien te ha visto y quien te ve Y sombra de lo que eras Que José Bergamín Le publicará en la revista Cruz y Raya Esta vez su estancia Va a ser mucho más fructífera José María de Cosío Lo pone a trabajar En su enciclopedia de los toros Ortega y Gasset Y Juan Ramón Jiménez Lo encumbran con sus críticas Y a Federico García Lorca Lo idolatra Aunque no es correspondido Por el granadino Que se negaba a asistir A las reuniones En las que estuviera El poeta pastor Pero sobre todo Son importantes para él Dos grandes poetas De la época El chileno Pablo Neruda Y Vicente Alexandre Por un lado La presencia de Neruda En Miguel Es muy clara La versificación desbordada Del chileno Le sirve a Miguel Para alejarse De ese purismo Y ese gongorismo Que venía arrastrando Desde sus primeros versos La amistad entre ambos Se reafirma Cuando Neruda Lo incorpora Al equipo De la revista Caballo Verde Para la poesía Por otro La lectura De la destrucción O el amor De Vicente Alexandre Impacta en nuestro joven poeta A partir de entonces La relación entre ellos Era muy buena Alexandre Lo acoge en su casa Generosamente Y deposita en él Una enorme confianza Miguel Que es un joven Agradecido Le dedicará Una oda Entre mar y arena Y uno de sus libros Más significativos Viento del pueblo Nuestro cimiento Será siempre el mismo La tierra Nuestro destino Es parar en las manos Del pueblo Solo las honradas manos Pueden contener Lo que la sangre honrada Del poeta Derrama vibrante Los poetas Somos viento del pueblo Nacemos para pasar Soplados a través De sus poros Y conducir sus ojos Y sus sentimientos Hacia las cumbres Más hermosas Miguel Se integra en la vida literaria De Madrid Y tras publicar El rayo que no cesa Tiene el sitio Que tanto había buscado Entre los grandes De la literatura Del momento El rayo que no cesa Nos da ya La verdadera talla Del poeta Con sus sonetos De corte clásico En ellos Llega a la máxima expresión Su gran tríptico temático La vida El amor Y la muerte Sobre todo el amor Vivido como un sentimiento Trágico Las grandiosas ansias vitales Del poeta Chocan contra las barreras Que se alzan a su paso De esa contradicción Surge una tremenda pena Esa pena Es el rayo Que se clava incesante En el corazón Y que le hace concebir Oscuros presagios De muerte Un carnívoro cuchillo De ala dulce Y homicida Sostiene un vuelo Y un brillo Alrededor de mi vida Rayo de metal crispado Fulgentemente caído Picotea mi costado Y hace en él un triste nido Mi sien Florido balcón De mis edades tempranas Negro está Y mi corazón Y mi corazón con canas Tal es la mala virtud Del rayo que me rodea Que voy a mi juventud Como la luna a mi aldea Recojo con las pestañas Sal del alma Y sal del ojo Y flores de telaraña De mi tristeza recojo ¿A dónde iré Que no vaya mi perdición A buscar Tu destino es de la playa Y mi vocación Del mar Descansar de esta labor De huracán Amor e infierno No es posible Y el dolor Me hará mi pesar eterno Pero al fin Podré vencerte Ave y rayo secular Corazón Que de la muerte Nadie ha de hacerme dudar Sigue pues Sigue cuchillo Volando Hiriendo Algún día Se pondrá el tiempo amarillo Sobre mi fotografía ¿No cesará este rayo Que me habita El corazón De exageradas fieras Y de fraguas Coléricas Y herreras Donde el metal Más fresco Se marchita? ¿No cesará Esta terca Esta lactita De cultivar Sus duras cabelleras Como espadas Y rígidas hogueras Hacia mi corazón Que muje grita? Este rayo Ni cesa ni se agota De mí mismo Tomo su procedencia Y ejercita En mí mismo Sus furores Esta obstinada Piedra de mí Brota Y sobre mí Dirige la insistencia De sus lluviosos Rayos destructores Tengo estos huesos Hechos a las penas Y a las cavilaciones Estas sienes Pena que va Cavilación que viene Como el mar De la playa Las arenas Como el mar De la playa Las arenas Voy en este naufragio De vaivenes Por una noche oscura De sartenes Redonda Pobre Triste Y morena Nadie me salvará De este naufragio Si no es tu amor La tabla que procuro Si no es tu voz El norte que pretendo Eludiendo por eso El mal presagio De que ni en ti siquiera Habré seguro Voy entre pena y pena Sonriendo Mi corazón Mi corazón No puede con la carga De su amorosa Y lóbrega tormenta Y hasta mi lengua Eleva la sangrienta Especie clamorosa Que lo embarga Ya es corazón Mi lengua lenta y larga Mi corazón Ya es lengua larga y lenta Quiere contar sus penas Anda y cuenta Los dulces granos De la arena amarga Mi corazón No puede más de triste Con el flotante espectro De un ahogado Vuela en la sangre Y se hunde sin apoyo Y ayer Dentro del tuyo Me escribiste Que de nostalgia Tienes inclinado Medio cuerpo hacia mí Medio hacia el hoyo Yo sé Que ver y oír A un triste enfada Cuando se viene Y va de la alegría Como un mar meridiano Una bahía Esquive y desolada Lo que he sufrido Y nada Todo es nada Para lo que me queda Todavía que sufrir El rigor De esta agonía De andar De este cuchillo Aquella espada Me callaré Me apartaré Si puedo Con mi constante pena Instante Plena Adonde ni has de oírme Ni he de verte Me voy Me voy Me voy Pero me quedo Pero me voy Desierto y sin arena Adiós amor Adiós Hasta la muerte Como el toro Como el toro Como el toro Como el toro He nacido para el luto Y el dolor Como el toro Estoy marcado por un hierro infernal En el costado Y por varón En la ingle con un fruto Como el toro Lo encuentro Diminuto Todo mi corazón Desmesurado Y del rostro Del beso enamorado Como el toro A tu amor se lo disputo Como el toro Me crezco en el castigo La lengua en corazón Tengo bañada Y llevo al cuello Un vendaval sonoro Como el toro Te sigo y te persigo Y dejas mi deseo En una espada Como el toro Burlado Como el toro Seguido Al Las Son 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pelo largo, hecho un puro anillo y negro, negro como un rincón de noche, su piel pálida y graciosa, su boca demuestra una mujer de mucha voluntad y es fina y bien recortada, su nariz copiada de Venus. Y sus ojos profundos y pensativos y guapos en medio de dos cejas como dos puñaladas de carbón fino. A ella dedica su poesía amorosa recogida en el libro El rayo que no cesa, pero también en libros posteriores como Viento del pueblo o Cancionero y Romancero de ausencias. Te me mueres de casta y de sencilla, estoy convicta amor, estoy confeso. De que raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla y desde aquella gloria aquel suceso. Tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae de sojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más potente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente, vigilando mi boca con que cuido para que no se vicie y se desmande. Besarse, mujer, al sol es besarnos en toda la vida. Ascienden los labios eléctricamente vibrantes de rayos, con todo el furor de un sol entre cuatro. Besarse a la luna, mujer, es besarnos en toda la muerte. Descienden los labios con toda la luna pidiendo su ocaso. Del labio de arriba, del labio de abajo, gastad y helada y en cuatro pedazos. Cerca del agua te quiero llevar, porque tu arrullo trascienda del mar. Cerca del agua te quiero tener, porque te aliente su vivido ser. Cerca del agua te quiero sentir, porque la espuma te enseña a reír. Cerca del agua te quiero, mujer, ver, abarcar, fecundar, conocer. Cerca del agua perdida del mar, que no se puede perder ni encontrar. Mis ojos sin tus ojos no son ojos, que son dos hormigueros solitarios. Y son mis manos sin las tuyas varios, intratables espinos a manojos. No me encuentro los labios sin tus rojos, que me llenan de dulces campanarios. Sin ti mis pensamientos son calvarios, criando nardos y agostando hinojos. No sé qué es de mi oreja sin tu acento, ni hacia qué polo hierro sin tu estrella. Y mi voz sin tu trato se afemina. Los olores persigo de tu viento y la olvidada imagen de tu huella, que en ti principia, amor, y en mí termina. Tus cartas son un vino que me trastorna y son el único alimento para mi corazón. Desde que estoy ausente no sé si no soñar, igual que el mar tu cuerpo, amargo igual que el mar. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme, paloma, que yo te escribiré. Cuando me falte sangre, consumo de clavel y encima de mis huesos, de amor cuando papel. Tus cartas apaciento, metido en un rincón, y por redil y hierba les doy mi corazón. He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera, he llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y altos ojos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos, de cierva concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado, teme que te me rompas al mes leve tropiezo, y a reforzar tus venas con mi piel de soldado, fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mi ala, te doy vida la muerte que me dan y no tomo. Mujer, mujer, te quiero acercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho, hasta en el polvo esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensas, mi frente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre boqui fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. El día de Nochebuena de 1935 muere su gran amigo Ramón Sijé a los 22 años. Aquello supone un tremendo golpe emocional para Miguel, que le dedica la grandiosa elegía a Ramón Sijé. La muerte de su compañero del alma le inspira a su mejor poema, una de las dos o tres elegías más impresionantes de la lírica española, y sin duda el mayor poema de la amistad que se ha escrito entre nosotros. El dolor va aumentando hasta adquirir una intensidad rabiosa en los versos finales. Son versos inolvidables que resultan difíciles de leer sin emocionarse. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como el rayo Ramón Sijé, a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa si es cercola, Compañero del alma tan temprano, alimentando lluvias caracolas y órganos mi dolor sin instrumento, Alas desalentadas amapolas, daré tu corazón por alimento, Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un gol pelado, un hachazo invisible y homicida, Un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, Lloro mi desventura y sus conjuntos, Y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos, Y sin calor de nadie, y sin consuelo, Voy de mi corazón a mis asuntos, Temprano levantó la muerte el vuelo, Temprano madrugó la madrugada, Temprano está rodando por el suelo, No perdono a la muerte enamorada, No perdono a la vida desatenta, No perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta, De piedras, rayos y hechas estridentes, Sedienta de catástrofe y hambrienta, Quiero escarbar la tierra con los dientes, Quiero apartar la tierra parte a parte, A dentelladas secas y calientes, Quiero minar la tierra hasta encontrarte, Y besarte la noble calavera, Y desamordazarte y regresarte, Volverás a mi huerto y a mi guerra, Por los altos andamios de las flores, Bajarera tu alma colmenera, De angelicales ceras y labores, Volverás al arroyo de las rejas, De los enamorados labradores, Alegrarás la sombra de mis tejas, Y tu sangre se irá a cada lado, Disputando tu novia y las abejas, Tu corazón y el tercio pelo ajado, Llama a un campo de almendras espumosa, Mi avariciosa voz de enamorado, A las aladas almas de las rosas, Del almendro de nata te requiero, Compañero, Que tenemos que hablar de muchas cosas, Compañero del alma, Compañero. El 18 de julio de 1936 estalla la guerra civil, El asesinato en Granada de Federico García Lorca, Justo un mes después del comienzo de la guerra, Causa una profunda conmoción en todos los poetas del 27, Y muy especialmente en Miguel Hernández, Que le dedica una emocionante elegía. Federico García hasta ayer se llamó, Polvo se llama, Ayer tuvo un espacio bajo el día, Que hoy el hoyo le da bajo la grama, Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres, Tu agitada alegría que agitaba columnas y alfileres, De tus dientes arrancas y sacudes y ya te pones triste, Y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes, Qué sencilla es la muerte, Qué sencilla, pero qué injustamente arrebatada, No sabe andar despacio y acuchilla Cuando menos espera su turbia acuchillada. Tú, el más firme edificio destruido, Tú, el gavilán más alto desplomado, Tú, el más grande rugido callado y más callado y más callado. Caiga tu alegre sangre de granado, Como un derrumbamiento de martillos feroces, Sobre quien te detuvo mortalmente, Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de su frente, Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas, Un cósmico temblor de escalofríos mueve temiblemente las montañas, Un resplandor de muerte, la matriz de los ríos. Por hacer a tu muerte compañía, Vienen poblando todos los rincones del cielo y de la tierra Bandadas de armonía, Relámpagos de azules vibraciones, Crótalos granizados a montones, Batallones de flautas, Panderos y gitanos, Ráfagas de abejorros y violines, Tormentas de guitarras y pianos, Irrupciones de trompas y clarines, Pero el silencio puede más que tanto instrumento. Como si paseara con tu sombra, Paseo con la mía, Por una tierra que el silencio alfombra, Que al ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía, Como un hierro de orca, Y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, Que soy de los que gozan una muerte diaria. La muerte de Lorca le espolea para enrolarse como voluntario En el V Regimiento del Bando Republicano, Donde cava zanjas y trincheras. Más tarde es trasladado al altavoz del Frente Sur, En Andalucía, Entre cuyos cometidos culturales estaba el uso de la poesía Como un arma para cambiar el mundo. Un instrumento de propaganda y aliento capaz de llegar a lo más hondo Y encender el valor de campesinos y jornaleros. Una poesía muy alejada de la de aquellos que cobardemente se quedaron al margen Y que también acertó a definir el poeta Gabriel Celaya. Maldigo la poesía concebida como un lujo, Cultural por los neutrales, Que, lavándose las manos, se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Tal es mi poesía, Poesía herramienta a la vez que latido del unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. En esos días escribe Viento del pueblo, Inquebrantable compromiso con la libertad y con los humildes de la tierra, Que lo consagra como el genuino poeta del pueblo. Miguel creará entonces una nueva poética, Dedicará sus versos a los soldados que defienden los valores republicanos. Escribirá poesía bélica, comprometida, Para hacer resplandecer como una llama la causa de la justicia. Y se convierte en un ruiseñor que canta con la pureza del alma, Mientras suenan las bombas y se rompen las entrañas. Que mi voz suba a los montes y baja a la tierra y truene, Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, Árbol que con tus raíces encarcelado me tienes. Que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte, Con la sangre y con la boca como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre, Desdichado y con pobreza, No fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, Eco de la mala suerte, Y cantar y repetir a quien escuchar me debe, Cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Su poesía se vuelve más directa, De ahí el empleo abundante del romance, Del octosílabo como metro más popular e inmediato, Como en vientos del pueblo me llevan, O aceituneros. Pero junto a estas formas, Cultiva también una poesía de carácter culto, Que se traduce en versos solemnes y largos, Como los que hallamos en Recoged esta voz. Patrias del mar, Hermanos del mundo y de la nada, Habitantes perdidos y lejanos, Más que del corazón de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, Aquí tengo una vida combatida y airada, Aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Abierto estoy, mirad, como una herida, Hundido estoy, estoy hundido, En medio de mi pueblo y de sus males, Herido voy, herido y malherido, Sangrando por trincheras y hospitales. Hombres, mundos, naciones, Atended, escuchad mis sangrantes sonidos, Recoged mis latidos de quebranto En vuestros espaciosos corazones, Porque yo empuño el alma cuando canto. Cantándome defiendo, Y defiendo mi pueblo, Cuando en mi pueblo imprimen Su herradura de pólvora y estruendo Los bárbaros del crimen. Esta es su obra, esta. Pasan, arrasan como torbellinos, Y son, ante su cólera funesta, Armas los horizontes y muerte los caminos. El llanto que por valles y balcones se vierte, En las piedras diluvia y en las piedras trabaja. Y no hay espacio para tanta muerte, Y no hay madera para tanta caja. Recoged este viento, Naciones, hombres, mundos, Que parte de las bocas de conmovido aliento Y de los hospitales moribundos. Aplicad las orejas a mi clamor de pueblo atropellado, Alá y de tantas madres, A las quejas de tanto ser luciente Que el luto ha devorado. Los pechos que empujaban y herían las montañas, Ven los desfallecidos sin leche ni hermosura, Y ven las blancas novias, Y las negras pestañas, Caídas y sumidas en una siesta oscura. Aplicad la pasión de las entrañas a este pueblo, Que muere con un gesto invencible, Sembrado por los labios y la frente, Bajo los implacables aeroplanos, Que arrebatan terrible, terrible, Inominiosa, Diariamente a las madres y los hijos de las manos. Naciones, Hombres, Mundo, Esto escribo, La juventud de España saldrá de las trincheras de pie, Invencible como las semillas, Pues tiene un alma llena de banderas Que jamás se somete ni se arrodilla. Quedarán en el tiempo vencedores, Siempre de sol y majestad cubierto, Los guerreros de huesos tan gallardos, Que si son muertos, Son gallardos muertos. La juventud que España salvará, Aunque tuviera que combatir, Con un fusil de nardo y una espada de cera. Vientos del pueblo me llevan, Vientos del pueblo me arrastran, Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta. Los bueyes doblan la frente, Impotentemente mansa, Delante de los castigos, Los leones la levantan, Y al mismo tiempo castigan, Con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de bueyes, Que soy de un pueblo que embargan Yacimientos de leones, Desfiladeros de águilas, Y cordilleras de toros, Con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes, En los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo, Sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán, Jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quién al rayo detuvo, Prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, Vasco de piedra blindada, Valencianos de alegría, Y castellanos de alma, Labrados como la tierra, Y airosos como las alas. Andaluces de relámpagos, Nacidos entre guitarras, Y forjados en los yunques, Torrenciales de las lágrimas. Estremeños de centeno, Gallegos de lluvia y calma, Catalanes de firmeza, Aragoneses de casta, Murcianos de dinamita, Frutalmente propagada, Leoneses, navarros, Dueños del hambre, El sudor y el hacha, Reyes de la minería, Señores de la labranza, Hombres que entre las raíces, Como raíces gallardas, Vais de la vida a la muerte, Vais de la nada a la nada. Yugos os quieren poner, Gentes de la mala hierba, Yugos que habéis de dejar, Rotos sobre sus espaldas, Crepúsculo de los bueyes, Está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos, De humildad y olor de cuadra, Las águilas, los leones, Y los toros de arrogancia, Y detrás de ellos, El cielo ni se enturbia ni se acaba. La agonía de los bueyes, Tiene pequeña la cara, La del animal varón, Toda la creación agranda. Si me muero, Que me muera con la cabeza muy alta, Muerto y veinte veces muerto, La boca contra la grama, Tendré apretados los dientes, Y decidida la barba. Cantando espera la muerte, Que hay russeñores que cantan Encima de los fusiles, Y en medio de las batallas. Andaluces de Jaén, Aceituneros altivo, Decidme en el alma, ¿Quién? ¿Quién levantó los olivos? No los levantó la nada, Ni el dinero, Ni el Señor, Sino la tierra callada, El trabajo y el sudor. Unidos al agua pura, Y a los planetas unidos, Los tres dieron la hermosura De los troncos retorcidos. Levántate, Olivo cano, Dijeron al pie del viento, Y el olivo alzó una mano, Poderosa de cimiento. Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, Decidme en el alma, ¿Quién? ¿Quién amamantó los olivos? Vuestra sangre, Vuestra vida, No la del explotador, Que se enriqueció En la herida generosa del sudor. No la del terrateniente, Que os sepultó la pobreza, Que os pisoteó la frente, Que os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán Consagró el centro del día, Era un principio de un pan, Que solo el otro comía. ¿Cuántos siglos de aceituna, Los pies y las manos presos? Sol a sol, Y luna a luna, Pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, Aceituneros altivos, Decidme en el alma, ¿De quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, Levántate brava, Sobre tus piedras lunares, No vayas a ser esclava Con todos tus olivares, Dentro de la claridad del aceite Y sus aromas, Indican tu libertad, La libertad de tus lomas. Alza, toro de España, Levántate, Despierta, Despiértate del todo, Toro de negra espuma, Que respiras la luz Y rezumas la sombra, Y concentras los mares Bajo tu piel cerrada. Despiértate, Despiértate del todo, Que te veo dormido, Un pedazo del pecho Y otro de la cabeza, Que aún no te has despertado Como despierta un toro Cuando se la comete Con traición en logunas, Levántate, Resopla tu poder, Despliega tu esqueleto, Enarbola tu frente Con las rotundas hachas, Con las dos herramientas De asustar a los astros, De amenazar al cielo Con astas de tragedia, Esgrímete, Toro en la primavera, Más toro que otras veces, En España más toro, Toro que en otras partes, Más cálido que nunca, Más volcánico, Toro, Que irradias, Que iluminas al fuego, Yérguete, Desencadénate, Desencadena el raudo corazón Que te orienta Por las plazas de España, Sobre su astral arena, A desollarte vivo Vienen lobos y águilas Que han envidiado siempre Tu hermosura de pueblo, Yérguete, No te van a castrar, No dejarás que llegue Hasta tus atributos De varón abundante, Esa mano felina Que pretende arrancarte Los de cuajo, Impunemente, Bataléalos, Toro, Víbrate, No te van a absorber La sangre de riqueza, No te arrebatarán Los ojos minerales, La piel donde recoge Resplandor el lucero, No arrancarán del toro De torrencial mercurio, Revuélvete, Es como si quisieran Arrancar la piedra al sol, Al torrente la espuma Con uña y picotazo, No te van a castrar, Poder tan masculino Que fecundan la piedra, No te van a castrar, Truénate, No retrocede el toro, No da un paso hacia atrás Si no es para escarbar Sangre y furia en la arena, Unir todas sus fuerzas Y desde las pezuñas Abalanzarse luego Con decisión de rayo, Abalánzate, Gran toro que en el bronce Y en la piedra has mamado, Y en el granito fiero Paciste la fiereza, Revuélvete en el alma De todos los que han visto La luz primera En esta península ultrajada, Revuélvete, Partido en dos pedazos, Este toro de siglos, Este toro que dentro De nosotros habita, Partido en dos mitades, Con una mataría Y con la otra mitad Moriría luchando, Atorbellínate, De la irada cabeza Que fortalece el mundo, Del cuello como un bloque De titanes en marcha, Protarará la victoria Como un ancho premido Que hará sangrar al mármol Y sonar a la arena. Sálvate. A partir de 1937, La guerra se recrudece, Y Miguel será testigo del dolor Y del horror que le rodean. En pleno fragor de la batalla, Como una luz de esperanza, Nace en Cox su primer hijo. Sin embargo, Poco le va a durar a nuestro poeta Su alegría. La certeza de la derrota Del bando republicano Y la muerte del hijo Con tan solo nueve meses Provocan en él Una profunda pena Que se plasmará En su segundo libro de guerra, El hombre acecha, Al que pertenece El último poema Que acabamos de escuchar. El hombre acecha Muestra un hombre Marcado lentamente Por la visión desalentadora De una realidad Que se mide ya En miles de muertos, En heridos, En cárceles, En odio. Besos soy, Sombra con sombra, Beso, Dolor con dolor, Por haberme enamorado, Corazón, Sin corazón, De las cosas, Del aliento, Sin sombra de la creación, Sed con agua en la distancia, Pero sed alrededor. Corazón en una copa Donde me lo bebo yo Y no se lo bebe nadie Nadie sabe su sabor Odio, Vida, Cuánto odio Solo por amor. Amor, Tu bóveda arriba Y no abajo siempre, Amor, Sin otra luz Que estas ansias, Sin otra iluminación. Mírame, Aquí, Encadenado, Escupido, Sin calor, A los pies de la tiniebla Más súbita, Más feroz, Comiendo pan y cuchillo Como buen trabajador. Y a veces cuchillo solo, Solo por amor. No es posible acariciarte Con las manos que me dio El fuego de más deseo, El ansia De más ardor. Varias alas, Varios vuelos, Abaten en ellas hoy, Hierros que cercan las venas, Y las muerden con rencor, Por amor, Vida, Abatido, Pájaros en remisión, Solo por amor odiado, Solo por amor. Todo lo que significa, Colondrinas, Ascensión, Claridad, Anchura, Aire, Perdido espacio, Sol, Horizonte aleteante, Sepultado en un rincón. Esperanza, Mar, Desierto, Sangre, Monte rodador, Libertades de mi alma, Clamorosas de pasión, Desfilando por mi cuerpo, Donde no se quedan no, Pero donde se despliegan, Solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, Del sabor a carcelero, Constante y a paredón, Y a precipicio en acecho, Alto, Alegre, Libre soy. Alto, Alegre, Libre, Libre, Solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, No podrán atarme, No, Este mundo de cadenas, Mes pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuracha una voz? A lo lejos tú, Más sola que la muerte, La una y yo. A lo lejos tú, Sintiendo en tus brazos mi prisión, En tus brazos donde late, La libertad de los dos. Libre soy, Siénteme libre, Siénteme libre, Solo por amor. A primeros de abril de 1939, Termina la guerra. Tras la derrota de las tropas republicanas, La euforia popular se desmorona. La única alegría que tuvo el poeta por aquel tiempo, Fue el nacimiento de su segundo hijo, Manuel Miguel. Miguel Hernández abandona Madrid, Antes de que la capital fuera tomada por las tropas franquistas. Acompañado por su fiel amigo, José María de Cosío, Que acude a despedirle hasta las afueras de la ciudad. Emprende viaje a pie, A cox, A donde llega seis días después. En Orihuela, Hace desesperadas gestiones, Para que le ayuden a él y a su familia a salir al extranjero. Pero no lo logra. No hubo plaza en ningún avión ni pasaporte de última hora, Para quien había puesto su vida entera, Su nombre y su literatura, Al servicio de la república. A mediados de abril, Ante el peligro que supone para su familia su presencia en cox, Se marcha solo a Portugal, E intenta cruzar la frontera por un paso clandestino. Pero es detenido, Y llevado a la cárcel de Rosal de la Frontera en Huelva, Donde es torturado con el fin de conseguir Una confesión de adhesión a las fuerzas republicanas. En el momento de su detención llevaba consigo, Un billete de 20 escudos, Una moneda de 5 centavos, Y 4 más de 10. El libro La destrucción o el amor de Vicente Alexandre, Y su auto sacramental, Quien te ha visto y quien te ve, Y sombra de lo que eras. Cinco días después, Es trasladado a la prisión de Torrijos. Comienza entonces un largo calvario moral y físico, Que le irá progresivamente debilitando. Cobran sentido ahora más que nunca sus tres heridas. Amor, vida y muerte. Llego con tres heridas, La del amor, La de la muerte, La de la muerte, La de la muerte, La de la muerte, La del amor, La de la muerte, 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 Llego con tres heridas, La del amor, la de la muerte La de la vida Con tres heridas viene La de la vida, la del amor La de la muerte Con tres heridas yo La de la vida, la de la muerte La del amor Estando en la prisión madrileña de Torrijos Quedará en libertad por motivos no aclarados del todo Miguel toma entonces la decisión de regresar a Orihuela Como Lorca buscando refugio en Granada Miguel regresa a su pueblo y a la cercanía de los suyos Josefina teme que me pueda pasar algo si me ven por Orihuela Pero necesito estar con mis amigos y abrazar a mi familia Quiero leer de nuevo los campos Ver las calles de mi pueblo No me va a pasar nada Ya he penado cuatro meses en la cárcel Y de qué más me van a acusar a mí De escribir poesía Al final lo detienen Lo meten en los sótanos del seminario Convertidos en cárcel De allí pasa a la prisión De conde de Toreno en Madrid Donde coincide con Buero Vallejo De esa época es el conocido retrato Que el derramaturgo le realiza Ese mismo mes se celebra el juicio contra el poeta En el que es acusado de pertenecer al Partido Comunista Haber intervenido en conferencias y mítines Y escribir versos contra las fuerzas nacionales Contribuyendo así con las palabras A los crímenes perpetrados en la zona roja En septiembre de 1939 Ni siquiera con 29 años cumplidos Cae en la red de las cárceles Y los procesos sumarísimos para no salir ya nunca Condenado a muerte el 18 de enero de 1940 Una serie de intelectuales falangistas Logran que le sea conmutada la pena Por la de 30 años y un día No quieren otro García Lorca De Madrid pasa a la prisión de Valencia Donde le espera el frío invierno y el hambre La debilidad que arrastra desde su cautiverio Morihuela se agudiza Y se convierte en una grave neumonía Pero aún tendrá que continuar el periplo carcelario Hasta la prisión de Yeserías El penal de Ocaña Y finalmente el reformatorio para adultos de Alicante Su último destino En la cárcel Miguel recibe numerosas cartas De su amada Josefina Son los años de la escasez de la posguerra En una de aquellas cartas Su mujer le cuenta que muchos días No se encontraban más que cebollas Para comer Miguel le responde con una carta desgarradora En la que incluye para su hijo Amamantado con sangre de cebolla Unas escalofriantes nanas En ellas quisiera proteger la alegría del niño Por eso escoge la versificación más graciosa Y alegre que cabe La seguidilla Y sin embargo No se nos forma un nudo en la garganta al leerlas Mi querida Josefina Esta semana Como las anteriores Llega martes y no ha llegado tu carta También Empiezo a escribir esta Para que me dé tiempo a echarla después Cuando el correo me traiga la tuya Que no creo que falte hoy Estos días Me los he pasado cavilando sobre tu situación Cada día más difícil El olor de la cebolla que comes Me llega hasta aquí Y mi niño Se sentirá indignado De mamar y sacar zumo de cebolla En vez de leche Para que lo consueles Te mando esas coplillas Que le he hecho Ya que aquí No hay para mí otro que hacer Que escribiros a vosotros Y desesperarme Prefiero lo primero Y así no hago más que esos Además de lavar y coser Con muchísima seriedad y soltura Como si en toda mi vida No hubiera hecho otra cosa También Paso mis buenos ratos Expulgándome Que familia menuda No me falta nunca Y a veces la crío Robusta y grande Como el garbanzo Entre sarna Piojos Chinches Y toda clase de animales Sin libertad Sin ti Josefina Y sin ti Manolillo de mi alma No sé a ratos Qué postura tomar Y al fin tomo La de la esperanza Que no se pierde nunca Así voy a pasar Un día y otro día Esperanzado y deseoso De correr a vuestro lado Y meterme en nuestra casa Y no saber en mucho tiempo Nada del mundo Porque el mundo mejor Está entre tus brazos Y lo de nuestro hijo ¡Ay! Josefina mía No nos queda otro remedio Que aguantar Todo lo malo Que nos viene Y nos pueda venir Para el día Que nos toca aguantar Lo bueno ¿Verdad que llegará ese día? Yo nunca he dudado De que llegará Y de que seremos Más felices Que hasta aquí hemos sido Esta separación Nos obliga A respetar A nuestro Manolillo Más que respetamos Al otro Manolillo Del que no dejo De acordarme nunca Dentro de un mes Hará un año Que se nos murió Eso de que el tiempo Pasa deprisa Para nadie más Verdad hoy Como para nosotros Y a mí me cuesta Trabajo creer Que ha pasado un año Desde que cerró Nuestro primer hijo Los ojos más hermosos De la tierra La otra noche Soñé a Manolillo Ya con cinco o seis años De edad Cuídalo mucho Josefina Que crezca fuerte Y defendido Contra toda enfermedad No me dicen Muchas cosas suyas Supongo que ya hablará Más que un loro Si supieras Que ganas tengo De oír su voz Se me rían los huesos Solo de imaginarla Con que mira Lo que me voy a reír El día que la oiga De verdad Bueno Voy a dejar el lápiz Y a esperar tu carta A ver que me trae bueno Y nada más Porque no parezca Larga esta A la censura Y porque hagan Todo lo posible Para que llegue a tus manos Manolillo Adiós Un beso Y otro beso Y otro Y otro Y otro Josefina Recibe para ti Y para nuestro hijo El cariño Encerrado Y empiojado Y perdido De tu preso Miguel Adiós La cebolla Es escarcha Cerrada Y pobre Es garcha De tus días Y de mis noches Hambre y cebolla Hambre y cebolla Hielo negro Y escarcha Grande y redonda En la cuna En la cuna del hambre Mi niña estaba Con sangre Cebolla Se amamantaba Pero tu sangre Es cachada Azúcar Cebolla Y hambre Una mujer Morena Resuelta En luna Se derrama Hilo a hilo Sobre la cuna Ríete Ríete Niño Que te traigo La luna Cuando es preciso Alondra Alondra de mi casa Ríete Mucho Que es la risa En tus ojos La luz Del mundo Ríete Tanto Que mi alma Al oírte Falta el espacio Tu richa me hace libre Me pone alas Soledades me quita Cárcel me arranca Boca que vuela Corazón que en tus ojos Relampaguea Es tu risa La espada Más victoriosa Vencedor de las flores Y las alondras Rival del sol Por venir De mis huesos Y de mi amor Desperté de ser niño Nunca despiertes Triste llevo la boca Ríete siempre Siempre en la cuna Defendiendo la risa Pluma por pluma Ser de vuelo tan alto Tan extendido Que tu carne es el cielo Recién nacido Si yo pudiera Remontarme al origen De tu carrera Al octavo me ríes Con cinco azares Con cinco diminutas Felocidades Con cinco dientes Como cinco jardines Adolescentes Frontera de los besos Será mañana Cuando en la dentadura Sientas un arma Sientas un fuego Correr dientes Correr dientes abajo Buscando el centro Con cinco dientes Bona ¡Santa! ¡Santa! De tu carrera Cuando en la de baile Te la pinza Y la pinza Miguel busca desesperadamente salir de la cárcel, pero la salud se agrava. La tuberculosis le cerca y las puertas se le cierran. La única posibilidad de mejora pasa por un permiso oficial que le permita el traslado al sanatorio antituberculoso de Portacoeli en Valencia. El sacerdote Almarcha, que tanto le apoyó en sus comienzos literarios, le da ahora la espalda. El tiempo político es muy distinto. Por fin voy a poder ver a mi familia. Hoy es el día de la Merced, la patrona de los presos, cuando se permite entrar en la cárcel a las familias. No sé qué estará pensando Josefina al verme salir apoyado entre dos compañeros. Solo por cariño le he ido ocultando mis penalidades carcelarias, para no añadir más penas a las suyas. Pero puedo tener, al menos por una vez, a mi hijo entre mis brazos. Así, cogido del brazo de dos presos, sale Miguel a ver a su hijo por última vez. Lleva en la mano unas hojas. Un cuento para Manolillo. Lo había escrito en trocitos de papel higiénico, cosidos con un hilo hasta formar una especie de cuaderno. El cuento se titula El potro oscuro. Una vez había un potro oscuro, su nombre era Potro Oscuro. Siempre se llevaba a los niños y las niñas a la gran ciudad del sueño. Se les llevaba toda la noche, todos los niños y las niñas querían mochar sobre el potro oscuro. Una noche, encontré a un niño. El niño dijo, ¡Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño! ¡Monta! Dijo el potro oscuro. Montó el niño y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto, en el camino, encontraron a una niña. La niña dijo, ¡Llévame, caballo pequeño, a la gran ciudad del sueño! Monta, monta a mi lado, dijo el niño. Montó la niña y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto, encontraron en el camino un perro blanco. El perro blanco dijo, ¡Guado, guado, guaguado, a la gran ciudad del sueño quiero ir montado! ¡Monta! Dieron los niños. Montó el perro blanco y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto, encontraron en el camino una gatita negra. La gatita negra dijo, ¡Miau, miau, 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 a la gran ciudad del sueño quiero ir que ya ha oscurecido! ¡Monta! Dijeron los niños y el perro blanco. Montó la gatita negra y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto, encontraron en el camino una ardilla gris. La ardilla gris dijo, ¡Llévame ustedes, por favor, a la gran ciudad del sueño donde no hay pena ni dolor! ¡Monta! Dijeron los niños, el perro blanco y la gatita negra. Montó la ardilla gris y fueron galopando, galopando, galopando. Pronto, encontraron en el camino un gallo colorado. El gallo colorado dijo, ¡Ki, kiri, 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 a la gran ciudad del sueño yo quiero ir! ¡Monta! Dijeron los niños, el perro blanco, la gatita negra y la ardilla gris. Montó el gallo colorado y fueron galopando, 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 galopando y galopando. Hicieron leguas y leguas de camino. Todos eran muy felices, todos cantaban y cantaban y cantaban. El niño dijo, ¡Deprisa, deprisa, el potro oscuro! ¡Ven ante grisa! Pero el potro oscuro no podía ir de prisa. El potro oscuro iba despacio, despacio, despacio. Había llegado a la gran ciudad del sueño. Los niños, el perro blanco, la gatita negra, la ardilla gris y el gallo colorado estaban dormidos. Todos estaban dormidos al llegar el potro oscuro a la gran ciudad del sueño. ¡Aplausos! En la cárcel, gravemente enfermo, sin atención médica se le deja morir. Aún se intenta la renuncia de sus ideas a cambio de la cura. Se le pide que manifieste haber sido engañado por los enemigos de España. Miguel se niega, en un acto de conjunción sublime de su inocencia y su compromiso. Solo accede a casarse por la iglesia cuando tuvo la convicción de que iba a morir y quiso dejar asentada a su mujer en la nueva legalidad. Ya que estaban casados civilmente y a los ojos del régimen vencedor eran solteros. El 4 de marzo tiene lugar la boda en la enfermería de la cárcel. El 27 de ese mes va a visitarlo Josefina por última vez. Esta vez no me llevé al niño y me preguntó por él. Con lágrimas que le caían por las mejillas me dijo varias veces, te lo tenías que haber traído, te lo tenías que haber traído. El 28 de marzo de 1942, con tan solo 32 años de edad, murió en la cárcel Miguel Hernández, el poeta que escribió y vivió para la libertad. Gracias. 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 Gracias.